Miren, después de un fin de semana en el que rompimos la dieta, mira lo que Selectos en su shopper de esta semana, mira, tiene para ti piña con corona de Puerto Rico a 47 centavos la libra. Pasa por tus Selectos más cercanos con 37 tiendas alrededor de Puerto Rico. Y hoy es la final del baile tradicional gracias a supermercados Selectos. Y la ganadora se va a llevar una gift card de 300 dólares. Bueno, yo tengo aquí con ustedes en el baile tradicional de Selectos por la gift card de 300 dólares con ustedes Mari Carmen Alvarado. Estar en familia, tradición, y nuestros campos, tradición, mi Puerto Rico, Tradición, Selectos, porque ponemos el corazón. Tradición, 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 en familia, selectos, es tradición, porque ponemos el corazón. ¡El aplauso para Mari Carmen! Mari Carmen, ¿cómo es ahí? Buenas noches, bienvenida a Puerto Rico Gana. ¿Usted viene de qué pueblo? Sí, vengo del pueblo de Villalba. ¡De Villalba! ¿Y cómo se enteró acá que Selectos tiene un concurso? A través de Facebook. A través de Facebook. Usted dijo, yo voy a bailar para allá y me voy a competir por esa gift card de 300 dólares. Así es, así es. Estoy muy contenta, muy agradecida con los supermercados celestes y con ustedes. Puerto Rico Gana. Muy bien. Usted es soltera, casada, vive con su mamá, su papá, usted es solista. Cuénteme un poquito de usted. Gracias, pues soy casada, tengo dos hijos. Muy bien. Y pues estoy muy contenta de estar aquí. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Cómo se llaman sus nenes? Sí, mis nenes, José Yamil y Victoria. Y un saludo para mi esposo, Richard Kenny. ¿Cuántos añitos tienen los nenes? Mi nene tiene condición de autismo, tiene seis años y Victoria tiene dos años. Muy bien. Mire, usted lo hizo excelente. ¿Usted bailaba en la escuela, bailaba en los talent shows o fue ahora después? No, yo me voy a ganar eso, yo voy a practicar. ¿Cómo fue? Pues siempre me ha gustado el baile, pero pues nunca he estado en academias ni nada por el estilo. Muy bien. Maricarmen, le tengo una noticia. Le tengo una noticia. Dígame. Habían dos participantes hoy para competir con usted, otra participante adicional. Tuvo una situación, no pudo llegar. Así que, la ganadora de los 300 dólares es usted. ¡Gracias a Selecto! Se llevó la gift card. Muchas felicidades, Maricarmen Alvarado. Gracias a la trabajadora de la gente de Selecto. Gracias. Y Selectos, gracias. Gracias por apoyar el talento de Puerto Rico. Óyeme, nos vamos para la parte posterior con los nenes. ¿Cuál es? ¡Ah, me va ahí! ¡Ahí tengo un chico! ¡Yancier, buenas noches! Buenas noches. ¡Yancier, ¿de qué pueblo tú eres, papá? De Ponce. ¿Y cuántos añitos tú tienes? Diez. Diez añitos. Mira, Yancier, ya todavía has participado una vez y hoy viniste a la revancha. ¿Verdad que sí? Sí. Estamos buscando las capitales. Hoy, estamos buscando las capitales. ¿Estudiaste, papá? Sí. Muy bien. Vamos al mambo. Yancier, ¿sabes que si llegas a 5, te vas a llevar 50 pesitos? Pero si llegas a 10, te llevas el PlayStation para tu casa. Primera capital. ¿Cuál es la capital de México? Ciudad de México. Sí, sí, ya tenemos la primera. Ciudad de México. Vamos bien. Yancier, ¿cuál es la capital de Mónaco? ¿Cuál es la capital de Mónaco? La capital de Mónaco. ¿Te parece mucho el nombre? Mucho, mucho. ¿Cuál es la capital? Monte Cablo. La capital de Mónaco. Monte Cablo. ¿Quieres que te ayude en esa? Te voy a dar una ayudita en esa. ¿Está bien, Yancier? La capital de Mónaco. ¿Empieza con qué? Empieza con Mo. Y termina con Co. Pero no es Monte Carlo. La capital de Mónaco empieza también con Mo y termina con Co. Y le falta una na en el medio. ¿Cuál es? Mónaco. Muy bien, muy bien. Yancier, te di la ayudita ahí también, papi. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es la capital de Perú? La capital de Perú es... Lima. Sí, muy bien, Lima. Muy bien. Llevamos tres. Yancier, por lo menos 50 pesos. Vamos, papi, vamos. Voy a ti. Viene. Y después nos vamos por el PlayStation. Dale. Próxima capital. ¿Cuál es la capital de Panamá? Ciudad de Panamá. Sí, Panamá también. Muy bien. Yancier, estás a una de llevarte 50 dólares, papi. Yancier, por 50 dólares, ¿cuál es la capital de El Salvador? San Salvador. Sí, se llevó los 50 dólares. Soy. Yancier, ya eres ganador. Tienes 50 dólares allá. Y además, se va a obsequiar un pase familiar de Summit de Trampoline Park en Mayagüen Mall. Vamos por el PlayStation ahora, papi. ¿Cuál es la capital de Croacia? Te la sabe, Yancier. La capital de Croacia. ¿Cuál es la capital de Croacia? ¿Cuál es la capital de Croacia? ¿Cuál es la capital de Croacia? Un, dos. Ya si él te la sabe, papi. ¿No? No. Croacia es sangre. Adolfo, ven acá. Ven acá, Adolfo, ven acá. Ya, Yancier se llevó 50 dólares. Me preocupa. Además de eso, también se llevó un jueguito. Pero hay una persona en el piso. Nelson, hay una persona en el piso que creo que me va a decir un mensaje para Yancier. Recién lo veo. Me preocupa ahora. Que Yancier se llevó 50 pesitos. Pero me está haciendo de allá que haga. Me dice, Yancier, el presidente de Telemundo, José Cancela, que te cuadren 100 dólares. ¡Eso! Ahí está José Cancela. Yancier, que te cuadren 100 pesitos. Míralo ahí. Cancela, gracias. Oye, Cancela cada vez que baja. Gracias. Cancela cada vez que baja. Aquí esto se pone interesante. Yancier, te llevaste 100 dólares, papi. Dios te bendiga, papá. Ahí se va contento. Ahí está contento, Yancier. Vamos a una pausa. El carro se va de aquí 2021. Gracias a Sofrito Campolol. Vengo ya. Vengo ya. Sigue votando en TelemundoPR.com por el talent show de los famosos. Porque bailas sola, a ti te dicen.